El curso de cirugía plástica periodontal hiperimplantaria está dirigida a todos aquellos compañeros odontólogos que quieran perfeccionar o iniciarse en el mundo de todas estas técnicas quirúrgicas. Me gustaría destacar que hacemos especial énfasis en el diagnóstico, o sea, identificar claramente las diferentes situaciones para luego poder dar el tratamiento paso a paso de forma que sea fácil de realizar en el día a día de las consultas de cada uno de nosotros.